Tal vez tú te sientas agobiado, con tus fuerzas agotadas y ya no quieres seguir. Lo sé, es difícil vivir para Dios en un mundo que carece amor y vive en falsedad. Pero Cristo ha prometido estar contigo hasta el final. Es llevar tu oración ante el trono de Dios, dobla tus rodillas, habla con Dios, Él no está ausente de todo tu dolor. No olvides que Él por ti murió. Estás solo a distancia de una oración. Dobla tus rodillas. Sobre tus rodillas. Amén. Lo sé, es difícil vivir para Dios en un mundo que carece amor y vive en falsedad. Pero Cristo ha prometido estar contigo hasta el final. No olvides llevar tu oración ante el trono de Dios, dobla tus rodillas, habla con Dios. Él no está ausente de todo tu dolor. No olvides que por ti murió. Estás solo a distancia de una oración. Pero Cristo ha prometido estar contigo hasta el final. Gracias.